He trabajado con una serie de fotografías, sobre fotografías, en lugares que ahora mismo no existen esas historias que ocurrieron. Por eso lo de flashback. Hemos trasladado a la vida real situaciones de otras épocas. ¿Y en qué te has basado? Vemos diferentes escenarios, ¿no? Sí, sobre todo del cine, de hechos históricos y dos cosas mías que he ido tratando. ¿Y los decorados son reales? Sí, los decorados son reales, lo único que es la foto añadida a mi mano, siempre hay un punto en común que es mi mano y un operativo móvil o una foto en papel. ¿Cuál es la preferida? ¿Cuál es tu joyita de la corona? No sé, puede que a lo mejor he hecho porque está mi hija de posando.